...medios y de todas estas cosas. Frontera, el periódico Frontera que circula aquí en Tijuana, no quita el dedo del renglón, hoy le ponen otro guamazo al señor alcalde. Aquí lo tengo. Jorge Esquesarán. Si lo alcanza a ver. Sí, no, pues ya con eso miran. Sí, con eso que, si no... Leen la cabeza principal y dicen. Crea Asquesarán un instituto caro y sin resultados. Es sencillo, o sea, cuando quieres ser insidioso, o sea... No, sí, sí, sí. Es fácil, ¿no? No, y desde los medios de comunicación, olvídate. Y los ciudadanos no tenemos lado, y los medios tampoco, porque, por ejemplo, lo hacen aparentar, si fuera un capricho del doctor Astía Serrán, crear el Instituto Municipal de Participación Ciudadana, y dice que se gastan una lana nueve millones y medio al año. Sin embargo, el periódico Frontera omite que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vivimos en un régimen constitucionalista en donde la participación y la planeación ciudadana es una garantía constitucional. Entonces, de ahí vienen las consultas populares, de ahí viene una serie de cuestiones que integran el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo para los Estados, y el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué es lo que puede pasar en muchas partes del país? Usted puede ser un alcalde que llega y le dicen, maestro, presidente municipal y el Plan Municipal de Desarrollo, y se queda uno en la luna, así, hasta divagando. Pero aquí se lo hacemos, entonces ya te sacan una fotocopia del de Saltillo, uno similar y le hacen al loco con un gabinete de eruditos o de genios, y te andan cobrando 8 o 10 millones de pesos por un Plan Municipal de Desarrollo. Yo prefiero tener una institución municipal en donde los tijuanes podamos ir y emitir nuestras opiniones y que se convoque. En los regímenes municipales de la ciudad de Tijuana siempre ha sido así. Nada más que ahorita, como el Frontera, trae pleito casado con los presidentes de Tijuana, ya sabemos desde cuándo y es normal, así, entre comillas, que esto ocurra porque, bueno, hay ahí todavía diferencias que no se han resuelto y que se pueden reflejar en este tipo de encabezados. Normalmente los periódicos son serios por definición, pero cuando hay un interés de por medio, pues ya se pierde esa seriedad y se pierde lo más importante que es en un medio de comunicación, la imparcialidad. O sea, que se hace una crítica que se haga primero imparcial y después justificada, avalada con argumentos. Porque cuando se trata nada más de ver el arroz negro en la sopa, también se encuentra. Sí, te ponen lentes oscuros y los ves negros. Sí, claro, pero dejas de lado lo demás. O sea, que dices, sí, errores siempre va a haber, pero si es lo que estás buscando, pues van a resaltar primero y es lo que se está haciendo desde un lado de esta moneda. Oye, y Basilio Meza es el titular del Instituto Municipal. Es un tipo que conoce de administración, que tiene vasta experiencia, y a mí lo que me da gusto es que son jóvenes profesionistas mexicanos los que están participando en la planeación de la ciudad. Y antes era, antes se metaba en la bolita, antes era que era el COPLADEM, el que hacía el Plan Municipal, y luego lo hacía la coordinación de gabinete. Entonces no había un seguimiento, no había un seguimiento profesional en relación a la planeación democrática de la ciudad. Ahora, ya hay un instituto de ex profeso para ello, qué bueno, pero para que aprendan y para que estén ahí y que tengan un antecedente. Bueno, ahora depende ya de usted y de nosotros. Ahí está el instituto, es de participación ciudadana, o sea, usted puede ir. Lo que pasa es que también a veces nosotros nos centramos en que, a la gente no va. Somos indolentes, pues no pensamos que los políticos son así cerrados y para qué voy. Esa es la otra parte. Nada más a veces, cuando hacen figuras que son nada más para justificar el ingreso, o son figuras en donde convocan y no va nadie, pues tampoco tiene caso. Pero este Brasilio ha ido muy bien, fíjate. Yo le he estado dando seguimiento. Y yo prefiero tener, bueno, o si yo fuera el que decide, un instituto que se dedique a eso y no estar aventando la bolita, improvisando. Sí, nada más porque por llenar el requisito, por cubrir el hueco. ¡Gracias!